¿Cómo están amigos y amigas? Voy a preparar un delicioso y rico chilatole. Un buen puño de pasote y tres jalapeños. Voy a empezar por quitarle la hoja a los elotes. Bien fresquecitos. Bien fresquecitos de maíz híbrido, pero muy tiernitos. Voy a empezar a quitarle el maíz. De esta forma. Este chilatole es muy tradicional. Mucha vitamina y muy sabroso. Le voy a agregar puntitas del elote. Las más tiernitas. Voy a poner al fuego mi olla. Le voy a agregar medio litro de agua. Las puntitas del elote. Y un poco de maíz. Voy a moler los granos del elote aquí en mi metate. Vamos a moler los granos del elote aquí en mi metate. Es un poco cansado, pero bien rico va a quedar. Es un poco cansado, pero bien rico va a quedar. Así estoy terminando. Así estoy terminando moler los granitos del elote. Ahora voy a empezar a moler los chiles. Y la avena para que no pique mucho. Y la avena para que no pique mucho. Se cozan los granitos y le agregamos lo que sigue. Ya está bien cocido. Es el momento de agregarle el elote molido. Lo tengo que estar moviendo para que no se corte. Por ningún momento lo puedo dejar porque se asiente y se quema. Una cucharita de sal para que tenga sabor. La voy a agregar un poquito de agua porque está muy espeso. De esta forma bien movidito para que no se pegue. Para que salga bien rico en nuestro chilatole. Bien cocidito. Ya lo voy a bajar. Tiene un olor pero riquísimo. ¿Cómo me ha quedado? Aquí está mi amiga Maura. Le voy a invitar un poquito que lo pruebe. Hola, hola amigas, amigos. A ver Maura. Tía Rufi le ha quedado muy delicioso. El saborcito del epazote y del chile. Muchas gracias. Gracias amigos y amigas. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Adiós. Cuídense.